Este lunes ¿Qué fue eso? ¿Ves demasiadas películas policíacas en televisión? ¿No te dije que había alguien? Me hace falta dinero, quiero dinero Vi a Nina hablando hoy en el portón con el señor que viene de vez en cuando a buscarla El señor Nilo Avenida Brasil, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Teletica Reviva todos los capítulos de Avenida Brasil